Música Ayyyy, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Muchachos, si están viendo esto, todo lo que tenía, tenía tres lingotes, ah no, siete lingotes Tenía tres lingotes, tres lingotes desde este anterior Paso y resulta, de que me fui por aquí, de lo más alegre, de lo más cantante, a explorar Y como era de noche, era de noche, vine por aquí, yo sé que no me están viendo nada Vine por aquí Y salí volando, venía saltando y caí por aquí La cuestión es que como no tengo Me escuchó un alieno ¡Espale, chucho! ¡Ah! ¿Cómo está? Muy bien ¿Todo bien? ¿Todo fino? Dios, cúbrame la espalda ahí, chucho Bueno, me caí por ahí Me caí por ahí Y caí abajo milagrosamente en un... Charquito Así que la cuestión es que conseguí mucho, mucho hierro Voy a decir la verdad Conseguí mucho hierro y no estoy satisfecho porque no lo puedo tener Y es una serie donde voy a hacer todo, absolutamente todo En cámara Voy a tirar todas mis pertenencias Con mucho dolor, hasta el hierro A la lava O bueno, no la lavas, pero sí al... Sí al vacío Porque no quiero tener nada que ver Con cosas que no tengo en video, así que... Esto significa que esto nunca pasó ¿Estamos? ¡Hablamos, chucho! Y Yamir y Sinrot Bueno, después me lo voy a ir... Te echan una pasadita por la casa, ¿sí? Ah, bueno Ahí chuchito dijo que se iba a pasar por la casa Ahí Y estando nuevamente aquí No quiero hacer corte, no quiero hacer nada Me posiciono Y para ti también Tercera persona ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chamo! ¿Por qué? Fail número uno Aparecí dentro de un árbol Aparecí dentro de un árbol Aparecí dentro de un árbol Aparecí también Todo charaña esa Me debe una Y se fue la condenada Una explicación clara De que tengo que tener techo Volvemos otra vez Intento número dos Muy buenas a todos Les doy la bienvenida A un nuevo video En mi canal Sambra Gaming Y pues Le vengo a decir Que en el capítulo anterior Tenía todo grabado Había hecho Un par de cositas Había mantenido Agarrado Otro lobo No lobo no Otro zorro Y había conseguido Esta cuerda La cuestión es que Salimos a buscar Semillas Exploré un poquito Y me caí por un precipicio Hicimos Mina Hicimos mina Bueno no fue mina Fue grieta La cuestión es que Se me borró el video anterior Y nada No tengo Respaldo De que haya conseguido Un mazo de hierro Así que Lastimosamente Tuve que Botar Los minerales Que me había Encontrado Para ser legal Legal Legalito Y que todo lo que Tenga O todo lo que yo Posea Sea Evidenciado Por las cámaras Así que En el día de hoy No vamos a ir a buscar Las cosas Que boté Sino Sino que Vamos a hacer Otro tipo de cosas Para que pase el tiempo Ya sé Ya vi que Donde hay una mina Es de noche Todavía No tengo Para lana Así que Voy a hacer A proceder A algo Y mientras pasa el tiempo Vamos haciendo Otras cositas Esto de piedra Y tronco Yo ya lo Había tenido Tenía tres de hierro Antes de Antes de lo de la mina Con eso fue lo que me hice El cubo Y aquí afuera Me hice unos cuantos Estanques Para hacerle Con la asada Pero necesito Lo que es Mucho Muchas semillas Aquí tengo las semillas Ahí está Ahí está el lobo Tengo un hueso Lobito Lobito Vente para acá Ven Mi niño Pinche Lobo No me quiere No me aceptó El hueso Hueso Viru 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 Hueso Viru 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 Hueso Vamos a hacer Nueve Cubos Por nueve semillas Que he recolectado Hasta los momentos Esto irá creciendo Poco a poco Ya casi se va a hacer De día Ya se ve que ¿Y tú qué? Vente para acá Aquí vamos a hacer La fiesta del zorro Zorro No te arrepentirás Zorro 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 No te lo lleves Zorro ¿Tú qué haces ahí? Vente 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 Mi niño Ocho minutos De video Y no he hecho Casi nada Solamente Estar pendiente De un zorro Pero si tengo Cuerda No me quiere Este si no me quiere Sano Y ya hicimos Nuestros Increíbles Sembrarios Y ahora Vamos a Expandir Nuestra Casa No viene Un poquito Comer Zombie Y vamos a Expandir Nuestra Casa Para meter A los A los zorros Zorros Zorritos Zorro A ver Vamos a Hacer un poquito De De tablones Ahí tenemos Dos De 64 Vamos a guardar Y el hacha Todavía la tengo De De manera Que cutre Pero igual Me sirve Vamos Vamos Ahí hay un ahogado Rápido Un ¿Cómo es que se llaman estos? Un salvavidas Hay un ahogado Un ahogado Por favor Pobrecito Venga Yo te salvo La vida Cortándote el cuello Y eso es todo Yo predije Que iba a ser Un espacio Para los Lobitos En esta zona Mas No dije Cómo lo iba a hacer Voy a hacer Algo sencillo Para Ganar tiempo Y Que va a estar Integrado Con la naturaleza Así que Haría Uniría aquí Uniría allá Por los momentos Ese sería el piso Aquí ya comienza A ver Grama Los lobos Van a tener Los zorros Van a tener Mejor casa Que yo Se van a poder subir Por aquí Hasta aquí Ya averigüe Cómo poder Domesticarlos Así que Ya sabría Tipo Cómo hacerle Me explicaron Que tenía Que Darles vallas Que tengan Mucha comida Que coman Y en el momento De la cría Que nazca Tengo que Llevármela Con la cuerda Prácticamente Es como un secuestro Pero yo lo quisiera Ver como una adopción Que los padres Como que Se quieren librar De los niños Que se portan mal Y pues Nada Solamente Los regalan Bueno No los regalan Los dan en adopción Hay que ser Francos y claros En lo que Hay que ser Y por aquí Les voy a dejar Una pequeña Zona Para que respiren Y ahí Dijo que sí Dijo que sí Escucho Ajá Se une A esta esquina Se une Esta esquina Y por aquí Continuamos Con tal de que El zorro No salte Tres metros Eso ya No va a ir Para ahí Más nunca Ajá Creo que nos Hace falta Tabelones Uy No hace falta Muchos tabelones Pero por los momentos Va a ser Eso Ahí Va a ser algo Tipo Tipo Provisional Y voy a gastar Más tabelones O un stack De 64 Más Creo Uno y medio Uno y medio Uno y medio Uno y medio Agarramos de aquí Colocamos acá Y seguimos Aprovecho Este tiempo Mientras estoy En construcción Va lenta Pero es segura A saludar A saludar A mis fieles Suscriptores Y entre eso Voy a saludar A Josué También También voy a saludar A Fiorella A Zahid Voy a saludar A Jorman Sandoval A Eduard Eduard Ramírez No estaría más De más Y me gustaría Saludarlos a todos Pero tengo que ir Acordándome Poco a poco Se me acabaron Los tabelones Por este lado Y intentamos Por aquí Me va a quedar un poco feo Porque Que horrible Ah no Si colocamos esto Por aquí Van a poder respirar Es alto Y va a quedar Asimétrico Así si No quedó ni tan mal Ahí voy a colocar Unas Cosillas Ventanas Voy a colocar ventanas Para que les entre La luz del sol Sea natural todo No esto no Sea natural todo Y en las noches Se alumbren con Antorchas Voy a Proceder Por aquí Me imagino Que va a ser La cueva De ellos Mientras no me explote Un creeper Espero Espero que no me explote Nada Aquí se van A criar ellos Aquí les voy A sembrar Cositas Para que coman Para que se sientan A gusto Mayormente Y se alimenten Ellos Y para que La estética Nunca falte Y no No haya así Tipo Ah pero es que Ellos no pueden Sobrevivir Solamente con vallas Tranquilo Le voy a dejar Un Chorrito De agua Bueno Un chorrito No un estanque ¿Verdad que si muchachos? Si Ahí Un poco cutre Ellos no saltan Desde aquí Verdad Espero que no Ahorita cae Hay un creeper Y tengo Zorros con creeper Excelente formación Hello Hello Primero Ah es que saben Que es su casa Y esto fue Por los momentos Mi granja De lobos Donde voy a domesticar Cual granja de lobos Donde voy a domesticar Mi primer zorro Mi primer zorro Vamos a guardar la estética Uy no Uy no Uy no Ahí Y ahí Aquí voy a colocar Un par de escaleras En realidad No se que hacer Todavía con los hornos No se si subirlo Este par de cam Subirlos uno mas Y abajo colocarles escaleras Así en este sitio 1, 2, 8 Ya tendríamos aquí 8 Me quedarían 2 Pero estas las voy a utilizar Por aquí En la cama Va a ser algo tipo así Me falta altura Necesitaría ser más enano Para eso Así que vamos a dejar No estaría mal Le podría bajar un piso Para hacer mi salón gamer Y aquí Algo que me siento Uy no Feo Feísimo Feo 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 Vamos a dejar eso por aquí Vamos a dejar eso por aquí Mi sala Próximamente Estaré haciendo una casa mejor Y no No Tardaría mucho En hacer una casa Solamente voy a buscar Un buen En un buen tiempo Para terminar Me gustaría hacer tipo Unas puertas Que se pueden hacer Que se pueden hacer puertas Vamos a utilizar aquí Madrilla O no Que puertas Podríamos hacer Vallas Necesito palos Santísimo Santísimo Era así O no era así Si era así Seis Seis Y haríamos la totalidad Mientras no se salgan Vamos bien Mientras no se salgan Vamos muy Pero muy bien Uy ahí había uno En puerta de Cocodrilo En boca de cocodrilo Lo voy colocando Rápido Salir Voy colocando Esto Y ya estaría Esto casi que ha concluido Eso se ve ahí feo Muy feo la verdad Y Así Y ya tendríamos nuestra Granja de lobos Se sentó el muy mono De lobos no De zorros Se sentó el muy mono Lento Y Fue poco el progreso Ya No Ahí tienen su comida Aunque todavía no ha crecido Tienen su agüita Tienen su hogar Y si fuera poco Vamos a A reproducirlo Vamos a reproducirlo Ya tenemos La Casa Ya tenemos Los lobos Los zorros Son zorros Sambra Son zorros Eso es Así Como al frente De ellos Y todo Para que les de hambre Es que Me da cosita Ajá Jush Jush Por aquí Ajá Tú te enamoraste Del que está detrás tuyo No 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 Vente Vente para acá Vente para acá Que te venga Para acá Chamo Aguántese Ven No Y la cuerda No está en la taragueza Que no te la traguen Esto muchacho Y el pollo Pollo Chuleta No Chuleta Ay mamá No tengo pollo ¿Quieres esto? Vente para acá Vente para acá Burgues Venga No te ahogues No te ahogues No tú no Chuche No no Chuche Para allá Ay Dios mío Esto es más complicado Vente para acá Esto es un secuestro Express No Nada de gritar Vente para acá Pero salte mijo Sé inteligente Ay Dios mío Tengo un lobito Hágase grande Hágase grande Una vaca Una vaca Vente para acá Chamo Voy a domesticar Mi primer Loro Zorro Ay no 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 Pero ya no No Que se lo matan Corre 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 Viene detrás No Que viene ahí detrás Ay mi lobito Mi zorro Tuchite Por aquí se va a formar La grande Por aquí hay esqueletos Por aquí hay zombies Me voy para donde están Uy 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 ¿Quién es este Jesucristo Superstar? Me dieron una pala Hoy la siembro Hoy la siembro Y el lobito Todavía está por aquí Santísima Virgen ¿Hay alguien aquí? No 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 Se metieron todos Se metieron los guachos No Mi 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 Y el zorrito Por favor zorrito No te escapes Me perdí Es por aquí Me perdí Oala Zorro Quédate ahí ¿No? Y este que Está fumado Te vente por acá Hay que estar aquí Nosotros tenemos que estar Unas cuantas horas Aquí Así que Cuéntame de tu vida Muy emocionante Mi eficiencia Come 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 Y tenemos Lobos Tenemos sol Una cuestión Si te desato No vas a correr ¿Cierto? Porque si te desato Te parto el cuello ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Diga 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 Ah bueno Si vas a correr Diga Seguro ¿no? Y dos ¿Estás empanado ¿O qué? ¡Vamos! Y se marchó Y a su Zorro le llamó Libertad Estás libre Si quieres Siempre Serás bienvenido En mi casa Te daré Pollo Si me quieres Es más Venga Para que despida Conmigo Así no me quieras Pero vas a despidir Conmigo Es una orden Me perdí Ah no Por aquí Ay La oveja Vamos a ver Si conseguimos Nuestra primera armadura Como personas Medio putres Que no la Que no la hacen Si no la quitan De los esqueletos Oye Ellos son Su papá Y su mamá Si quieres Entrar con ellos Vaya No se lo voy a negar Aunque bregué Mucho contigo Y me morí No no Tranquilo Quédate ahí No te perdes No tengo Y bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy Le hicimos El anexo A los zorros Por aquí Tengo El hijo De los dos La pro cría Esta la cría Aunque es Como medio Bobo Chupa tierra Que no sé No sé Pero está chupando tierra Y le dije Si quiere vaya Para donde sus papás No se quedó en el hueco Pobrecito Se nota que lo abandonaron O fue O fue un secuestro Bueno Esto llega hasta aquí El capítulo duró 30 minutos prácticamente Más el anexo Del capítulo Que se me borró Que ya se lo estaré Mostrando en blanco y negro Si no es que ya lo vieron En la parte Dios mío Acabo de salir Un cohete espacial Bueno Hasta la próxima Amigos Y espero que les haya gustado Cualquier cosa Si te gustó Puedes decirme En los comentarios Puedes suscribirse Y puedes Darle like A la campanita Suscríbete Y nos vemos En un nuevo video Un fuerte abrazo Y se despide Zambra Gaming Puedes decirme ¡Gracias!